Chisme, chisme, chisme. Resulta que Lorena Herrera estuvo en el Pride de Mérida. O sea, en el en el desfile gay, ¿no? Exactamente. Se hace siempre cada año un super evento allá en Mérida. Es de las primeras ciudades así del interior que tienen un evento importante, ¿eh? Desde hace muchos años lo hacen en grande, en grande. Y entonces, Lorena fue invitada y resulta que según dicen las pérdidas, sí, ubicas a las pérdidas. Sí, la Wendy y la no sé qué. Ajá. Wendy es la más famosa, ¿no? Y la Kimberly. Es Wendy y Kimberly. Sí, sí. Son muy famosas. Y entonces, pues parece que las invitan junto con Lorena y ellas empiezan a comentar, pues, que Lorena Herrera no quiso convivir con ellas en el camerino. Que dijo, yo no, yufuchi, fuchi, chisme, chisme. Así. Eso se me hace muy, muy extraño. A mí también. Pero hay unas imágenes, hay un video en redes donde se ve a Lorena Herrera en su camioneta porque al final ni siquiera quiso meterse al camerino. O sea, se quedó en la camioneta hasta que le tocaba su turno de subir al escenario y no quiso tomarse fotos con nadie. Todo el mundo le dice a Lorena, una foto, una foto. No, 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 no. Lorena, no, 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 no. Están las imágenes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y no quiso. No, 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 quiso. Una lana. Entonces, a ver, yo estoy un poco, un poco sorprendido porque Lorena no es así. Es lo que se me hace extraño. Es una mujer muy agradable, muy sencilla, este, siempre con disposición. Y sobre todo con la comunidad gay, ¿no? Sí. Yo me he tomado fotos con ella, creo, como tres veces. Ok. Y es linda, linda. Entonces, a mí me parece que puede ser por el COVID. Claro. Porque en este momento en la farándula hay un rebrote. ¿En la farándula y en el mundo? Bueno, sí, pero digamos que ella específicamente. Bueno, por lo menos en México, sí. Sí, su gente conocida, ¿no? Su gente que ella puede conocer y sigue, tiene muchas, muchas personas COVID. Entonces, por eso, de hecho, te voy a decir una cosa. Yo llevaba mucho tiempo que no veía a los conductores de Venga la Alegría anunciando estas pruebas que van y les hacen al foro de televisión. Ya volvieron. Y hoy volvieron, porque creo que el chino tiene COVID. Ok. No lo ha dicho claramente, pero dice que está enfermo y le mandan sueros y le mandan cosas. Yo pienso que es eso. Porque el chino acaba de regresar de un viaje. Ah, andaba viajando. Y ya sabes que cuando andas viajando te relajas y te quitas el cubrebocas. El cubrebocas sigue siendo la única solución real para tratar de no contagiarse. Porque ya vimos que las vacunas, aunque estés vacunado. ¿No? Te da menos, pero te da. Exacto. Pero el cubrebocas es el que puede hacer un sí o un no en eso de los contagios. Y sobre todo que ha habido contagios en conciertos, ¿no? Camilo, uno de ellos, Dana Paola, Yuridia, todos ellos en un concierto. Claro. Entonces, en el caso de Lorena Herrera, creo que esa fue la razón. O sea, me parece que la están juzgando sin ni siquiera escuchar a Lorena. Yo sí te escucho, Lorena. Aquí sí se te quiere, Lore, porque siempre te has portado buena onda. O sea, del 100% de las veces que se le ha buscado para entrevistas siempre responde. Siempre es linda. Entonces, nuestro antecedente es muy bueno. Y tú lo decías muy bien fuera del aire. A estas alturas, Lorena, ¿se va a portar así? Si no se portó cuando era más joven y estaba en su momento. En el apogeo. Ajá. Pues menos ahora, como ya para qué, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que más bien es un temor de contacto con la gente y que es absolutamente válido. Tampoco es que la gente se le tiene que juzgar por ponerse un cubrebocas, por no querer tomarse una foto, por... O sea, no se le puede juzgar por eso, ¿no? Pues por eso vemos muchos invictos que hemos tomado muchas precauciones, ¿no? Exacto. Exactamente. Que desafortunadamente con esta quinta ola cada vez son menos. Dan a Paola no le había dado y ya le dio, ¿no? O sea, ya hay gente que se había cuidado mucho tiempo y que desafortunadamente ahora llegó porque llegó... Empiezan a sonar nombres de la farándula, ¿no? Y de famosos. Ajá. Fernanda Castillo todavía tiene. ¿Todavía? Todavía tiene. Dijo que ya no lo tenía. Porque Erich Heiser, este, ha publicado de que tiene en este momento COVID. Entonces, pues si él tiene, pues ella tiene, ¿no? Hay varios, hay varios que... Sí, de hecho en la segunda hora vamos a platicar un poquito más de esto porque son muchos casos que hay que analizar. Fernando Vicencio, muchas gracias por tus estrellitas. Dice, buenas tardes mis estimados faranduleros, pueden mandarle un saludo a mi mamá, Carmen Martínez, que los ve desde... YouTube. Saludos, doña Carmen. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carmen? Te mandamos un abrazo a Papá Chador. Papá Chador, doña Carmen, que la pase bonito este día y todos los días. Gracias, Fernando. Y... ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Oye, ¿cómo van los me gusta? Hace mucho que no hago auditoría de likes. Mira, Gritza López nos mandó estrellas por el chismecito del día, nos mandó cincuenta estrellitas. Muchas gracias, Gritza. Gracias. Eh, de likes, bueno, ¿cuántos quieres? Quinientos mínimo. Tú de, tú de, échale. Mira, pues ya casi cuatrocientos setenta y cinco. ¡Quinientos! 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 A ver, todos los que están viéndonos en este momento en vivo, ayúdenos con el me gusta. Vamos a hablar de la casa de los famosos. Vamos a hablar del programa hoy, más salidas inesperadas. Hablaremos de Osvaldo Ríos, hablaremos de Laura Pozo, de Ñurca, que acaba de dar rueda de prensa. ¿Qué está diciendo la mamá Ño? Está explotando esta ardida que está sucediendo. Mira, dice Diana Vital, estas perdidas son mentirosas. Siempre buscamos chisme para figurar. Buscando chisme para figurar, la vez pasada dijo algo similar de la josa. Ay, no, la josa, no, pues si la josa es un encanto, no manchen. No, si la josa trata a la gente. La josa es un encanto, todavía tiene la misma manager que una vez me mandó la goma bien fea. No, ya no. No, pero la josa es otra cosa, ¿no? La josa es linda con fans. Yo la he visto, este, que ya ves que la mayoría cuando se toman fotos con los fans, los vi tan gris como que les hacen cara de... Se ponen como maniquí. Como de lejitos. No, se ponen como maniquíes. Ándale, no, hay que así los saborro y los sabrosos. No, no, la josa, la josa, con la josa no, con la josa no. Elvia Corte dice, hola Jesús manda estrellitas y nos manda un super chat. Qué bonita, Miguel, saluditos. Saluditos, voy y corro y vuelvo y me acelero al Facebook. A ver, a ver, a ver. Venga, venga, venga. María Reina Carmona por aquí anda y también, bueno, ahorita los hayo. Oye, vamos.